Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Pokémon Delta Esmeralda Random Level Lock Continuamos aquí, así que vamos a ver antes de nada que nos vamos a enfrentar a nuestro querido amigo Bruno Dice, ¿te sorprende verme aquí? Te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa, el haber llegado hasta allí te lo debo a ti Rukita Desde que perdí ante ti aquel día he mejorado mucho Supongo que tanto tú como tus Pokémon habréis atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí Todos hemos mejorado mucho Me entromezco solo de mirarte a los ojos Hoy supuestamente deberíamos terminar lo que es esta serie y empezar ya la siguiente, ¿vale? Que espero os guste, en serio Creo que se peta, tío Sí, se me torpedea bastante lo que es el sonido de ahí, no debería... En fin chicos, no creo que... No creo que deberíamos tener ningún tipo de problema Bueno, me quedo un psíquico, tío Ahora cambio de Pokémon y ya está No pasa nada Fuera esta Altaria, perfecto Ningún tipo de problema ahí 1695, gracias Aurora es el 28 Nicole 73 A ver... Vamos a ver... Buah, es que se raya bastante, tío Lo mejor es que lo ponga de esta manera... Ahí está Furioso Saca Roselia Vale... Y... Vamos a usar Lanzallamas Porque Invite Igneo me haría daño, así que... De todas formas, el nivel y eso, pues no es ningún problema Ya veremos la liga, eh Ya veremos 380, perfecto Lo mismo con Magneton Lanzallamas otra vez Debe ser muy efectivo Robustez Lo quema O sea que debería matarlo ya en este turno Perfecto Más que perfecto, la verdad Otro menos Y ganamos 1606 de experiencia Mientras que ahora saca del Cati Voy a matarlo con Castor O sea, voy a debilitarlo con Castor Y ya está No debería tener ningún tipo de problema Ese Fuerza Bruta debería Acabar con ella la primera A ver... Sí, Fuerza Bruta Aunque cualquier movimiento bastaba La verdad Cualquier movimiento bastaba A ver, voy a meter esto un momentito Chicos Perdonadme Es que tengo la consola aquí ¿Vale? Cuando no me hace falta cogerla ¿Vale? Para... No sé, para mover al personaje Y todo eso Pues la dejo ahí Y ya está Para sacar un Galate Esto es un problema ¿Vale? Esto es un grandísimo problema Un Galate tipo... Bueno No sé ¿Qué problema hay? ¿Qué cojones? Saco ahora A Nico Y ya está La verdad es que este Pokémon Ni Vivarell pensaba que iban a estar el equipo Para la... Bien, ahí le baja el ataque Para la liga Es que no los quería Sinceramente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un surf y hasta luego Ya, la mega Vale Buah, lo aguanta ¡Aocajarro! Uh, menos mal que lo aguantas bastante Que le he bajado el ataque Por cierto Es cierto También le he bajado el ataque Porque si no Me mataba Os lo digo en serio ¡No! Aguántalo Gracias Nico Bien, ahí otro Vamos a intentar otro Cara Antoña Que nos lo esquive Por favor Y lo mata Ahora sí Debería haberlo usado a la primera Un golpe crítico Bueno No pasa nada Lo importante es que está muerto este Galate Y Blasco está derrotado No pasa nada Chicos 1920 ¿Maldita sea? Creo que Debo darte las gracias Porque tú y tus Pokémon Nos hayáis enfrentado a mí Contra las vuestras fuerzas Muchas gracias a vosotros también Galate Mi equipo entero Sin vuestra inestimable ayuda No hubiera llegado hasta aquí Oh, ya sé Te voy a dar esto Como recuerdo El combate contra mí Y contra mi Galate Y el resto de mi equipo Creo que Una piedra alba No me va a hacer falta Creo yo Pero Si tienes un Kirlamache contigo Acuérdate de usar esta piedra alba Vale Hoy no puedo vencerte Pero voy a seguir Entrenando aquí Y un día de estos Le daremos la vuelta a la tortilla Prométeme que volverás a enfrentarte a mí Bueno Vamos a continuar Que la liga está ahí La liga está ahí Creo Sí Está ahí la salida Perfecto Estamos ahí en En la liga Vamos a comprar algunas cosas Creo que sí que puedo Comprar lo que son Aquí hay una mega piedra Una Mewtwoita ahí Genial No tengo a Mewtwo Así que me da igual A ver Antes que nada Vamos a curar a los Pokémon Desafío final Chicos Chan Chan Y ya finalizaremos La Lo que es Esta serie Vamos a ver Si podemos Si tengo alguno de A ver Tengo Travis Es que Travis Tío Por favor Podría meter a este La verdad Sincrorruido Tipo psíquico Pero es que ya tengo uno Así que Tipo lucha Así que igual Estaría bien Pero es que También tengo este Así que Empezaremos con este Y punto Y ya está No, no No voy a necesitar Todo eso Así que Voy a comprar Unos cuantos Unos cuantos Restaura todo Y creo que ya está Tío Porque no creo Que me haga falta Nada más A ver Cura total Igual Si que Puede que Me falte Unos cinco Voy a comprar Vale Restaura todo No hay Ah, sí Vale Oh, solo puedo seis Pues seis Tío No sé Por lo menos Gracias Y vámonos Vale Vamos a ver si El primero Es que Claro No sabemos Que han cambiado De De los Pokémon que tienen Estos jefes O sea Estos miembros De alto mando Sé que son tipo Tipo siniestro Así que deberíamos usar A Emboar Sería lo más inteligente Pero como llevamos Un buenísimo nivel ¿No? Un nivel que Que los supera a todos Prácticamente creo yo Increíble Así que No creo que me haga falta Espero Espero no equivocarme Y se me acaba el repelente Ahí tío Pues vale Pues no pasa nada Y este pavo Ahí sentado tío Bueno pues Vamos allá Primer miembro Del alto mando Chicos Bienvenida Joven aspirante Soy sexto Del alto mando Pues vale ¿Y qué me cuentas Swaple? Me gusta esa mirada tuya Esto tiene buena pinta Tengo el presentimiento Que nos vamos a divertir Vamos allá Muy bien Vamos a liberar Un combate tan emocionante Como los que solo La idea de Pokémon Puedo ofrecer Tú me parece que Vamos allá Ahí está Los cuatro Más el campeón Que ya sabéis quién es Bueno vamos a ver Me sacas un Meitiena Eso no cambia Por lo que veo No cambia Eso no cambia Pero tienes Un, dos, tres, cuatro Cinco Pokémon Nivel 50 Ya Pues Por lo que Bueno Ambos nos bajamos El ataque Por lo que veo No 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 cambia casi nada De momento Creo Creo Golpe crítico Bueno adiós Hasta luego Maitiena A ver quién me saca ahora Un Shiftry Vale pues Tampoco cambia La verdad Es que si saca Frio y Aurorus Me van a violar Pero vamos De lo lindo Me los van a matar Esto no debería ser Ningún tipo de problema Ya lo sabéis Me han tocado De este nivel No puedo hacer nada Chicos A ver Pues Un Fuerza Es que hasta un Fuerza Lo mataría Creo Si no Si Si Dos mil de experiencia Bastante buena Aurorus A nivel Treinta Y quiere aprender Canon Canon Evans Quiere aprender Hombre yo lo quitaría De Ribo Y ya está Y santas pascuas Y punto Este Aurorus Un Cacturn Tipo siniestro También Bueno vamos a utilizar Ahora A Furioso Para ir eternando Un poco Que no sea Esto monótono Que no sea De un solo Pokémon Que lo mate A todos Va a sacar Un Cacturn Y De Eh Lanzallamas Barrera Espirosa Es que se peta Tío Es que No puedo meter El sonido No puedo Meter El sonido Se acabó Pues A la próxima No lo meto Y ya está Es que Con el Camtasia Se me peta Tío El sonido Al grabarlo Y eso no me mola Tío En fin Que le vamos a hacer Va a sacar un Sharpedo Pero Yo creo que Vamos a sacar Hostia No Tipo siniestro No me lo puedo creer Que fallo Que acabo de hacer Tío Si es tipo siniestro Que hago sacando O sea Es agua siniestro Que hago sacando A Slowkin Eh ¿Has oculto? No me lo mates Por favor Hombre Es que es nivel 50 Este es nivel 96 Igual Me ha hecho bastante daño El cabrón Bueno Con Asokul Me cago en la hostia Que me ha No me lo puedo creer Un puto Pokémon De nivel 50 Lo que está haciendo Vale Vale En este punto Yo podría restaurar Vale Yo podría recuperarme El piel Piel toscar Voy a usarlo Sinceramente El restaura todo No creí que Me haría falta Pero Vale Nivel 38 Slowkin Y Absol Nada nuevo hasta ahora Por lo que veo Caca ¿No? Caca Ah Mierda no ¿Para qué he usado Psíquico tío? Joder Nivel 52 Absol Nivel 52 Tajo Tajo Esto va a ser Un problema Adiós Slowkin Uff Yo no sé Para qué he usado Psíquico tío Bueno Vamos a usar Un restaura todo Porque él ha Utilizado un restaura todo Así que yo puedo Usar otro Restaura todo Y vamos a ver Si as oculto lo mata Por favor No me matéis Slowkin Hostia Encima como haga crítico El tajo este Pues estamos en un problema Bastante gordo Otro tajo Un brío seguido Madre mía tío Uff Y aún sobrevive El cabrón Si usa otro Vale Usa otro Así que podré usar otro Así que Tú abusa Cabrón Ahora sí lo mata Ahora Antes no tío Antes no Ahora sí Vaya tela Pues nada Castor sube al nivel 77 Perfecto Y Auror Sube al nivel 31 Primero alto Mando Derrotado 8000 Me ha quedado Bien claro Una cosa Tienes todo lo que hace falta Para hablar Que sí Que me dejes pasar Y ya está No te enrolles Tampoco Así que La siguiente Es tipo hielo Tipo Tipo Fantasma Tipo Fantasma Tipo 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 Pero Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Tío Vamos a calmarnos Tipo Fantasma Y después de esta Vendría el tipo hielo Y después el tipo dragón Vale Esta es Fátima Esta es Fátima A ver Que me cuenta Por cierto También haré un random lock Un extreme random lock De De este Y del X De acuerdo O por lo menos Uno de ellos Paciencia Ya irán saliendo las cosas Me ha entrenado el monte perico A ver Por aquí salía lo del fantasma No sé si lo voy a ver No sé si lo voy a ver Creo que ya se me ha pasado Pero bueno Creo que se me ha pasado Creo que no lo he llegado A ver En fin No pasa nothing Si alguien la ha visto Que lo diga Por favor Ay Un Dusclops Un Dusclops O un Dusclops Como se pronuncie Cinco pokémons La verdad es que Que tengan cinco pokémons Un poco problema A ver Psíquico Bueno Efecto no Creí que les afectaba Tío No sé Si me está empezando A olvidar La La tabla de los tipos A ver Este sí que es un puñetero problema Así que voy a sacar A Castor Que use cascada Que use puceo Que le dé la gana Y que lo mate Y ya está Porque es un problema Y punto El El ¿Qué iba a decir yo tío? Después del De la liga Ya se acaba la serie O sea Nada de episodio delta Lo siento Pero no lo voy a hacer ese El episodio delta Creo que sobra Creo que ya No se ha modificado Nada más de ahí Se acabó Adiós a Blay Perfecto El 400 Y ya está ahí De más Das Noir Vamos a seguir con Castor Vamos No debería haber Ningún tipo de problema Uh La presión Esto es Importante Solo puedo usar Cascada y buceo Por el tema De que El tipo normal Al fantasma Como De fantasma Al normal Creo que Hostia Puño Trueno Que cabrón Seguimos con Cascada Debería morir Me encanta Das Noir Pero debería morir Lo ha matado Perfecto Ahora si que voy a cambiar De pokemon A ver que Que me vas a mostrar Vale auroros Nivel 32 Perfecto Y van No Vamos a seguir Hasta que se los cargue A los que puede Y punto Este de esa cascada Perfecto Golpe crítico Vaya tela 1700 y tal Perfecto Firo nivel 39 Interesante Y vanet Otro vanet Tío Que es esto Vamos a sacar a furioso Mega vanet Entonces Mega vanet Nivel 51 Meh Lanzallamas Y hasta luego La vanetita Ya Vale Está lanzallamas Mátalo Hasta luego Y otra líder Del alto Mando menos Perfecto Nos quedan Dos Ya hemos ganado La mitad Bueno nos quedan Dos más el campeón Está claro que tú También tienes Bla bla No nos lo digas Chavala Ya podemos pasar Pues nada Vámonos Tipo hielo Emboar aquí Es perfecto O incluso Otros Pokémon Otro Pokémon Que tengo Ahí como Golpe roca igual Sobre ahí Ya está Y todo Pero bueno Vamos a usar a Es que con lanzallamas Me los voy a cargar A todos Tío No sé ni para qué Cojo restaurator La verdad Con el nivel Que tengo Vaya tela Es un paseo Es un paseo Lo que me Los niveles De los Pokémon Que me han tocado La verdad Tengo que decirlo Que he tenido Bastante suerte En fin Vamos allá A ver Que nos cuenta Esta señorita Mi nombre es Nivea He viajado Desde muy lejos Hasta Owen Para mejorar Mis movimientos Gélidos Pero todo lo que he visto Han sido Entradores muy débiles Ya Hasta hoy ¿Y tú qué? Me encantaría Poder enfrentarme a ti A ver Estoy aquí Para eso Madre mía Es que Me da miedo Nivea Nivea Gleili Gleili Lanza llamas Y hasta luego Está Perfecto Ahí estamos 1800 y tal Ahora los al nivel 33 Un Wallring Seguimos Es que si saco Los otros Me lo van a matar Tío Un terremoto Seguro que me diréis Esto no tiene gracia Ya lo sé Pero es que A ver Los Pokémon Me salieron así Que queréis que Veros Los 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 Los